Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. El constitucionalismo mexicano se ha distinguido sobre todo por su gran vocación social. Nuestra Carta Magna de 1917, además de consagrar las garantías individuales, fue precursora del establecimiento de los derechos sociales. Este ha sido sin duda uno de los mayores aportes de México al constitucionalismo moderno. De manera progresiva, se incorporaron en nuestra Carta Fundamental el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la cultura, a un medio ambiente sano y a un trabajo digno. Como parte de este proceso, en el artículo 123 de nuestra Constitución, se estableció el derecho a la seguridad social, así como las bases mínimas de su organización. Habría que subrayar que en nuestra Carta Magna, la seguridad social quedó consagrada solamente como una prestación de los trabajadores. Es por ello que hemos presentado una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito agregar un párrafo octavo al artículo cuarto constitucional para incorporar la seguridad social como un derecho humano fundamental de todos los mexicanos. Es decir, se trata de que la seguridad social deje de ser y de concebirse únicamente como una prestación laboral y forme parte de los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna. Conviene recordar que el artículo primero de nuestra Constitución establece que las normas relativas a los derechos humanos deben de brindar en todo momento la protección más amplia a las personas. En ese sentido, en la iniciativa que sometemos a consideración de esta Asamblea, proponemos que en nuestra Carta Fundamental se establezcan las bases mínimas de la seguridad social de acuerdo a los mejores estándares internacionales. En la iniciativa que estamos presentando, sostenemos que la seguridad social debe concebir y debe brindar asistencia médica y prestaciones en caso de enfermedades y desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades con motivo del ejercicio profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Tenemos plena conciencia de que no basta constitucionalizar más derechos. El reto es garantizar su ejercicio. Por ello consideramos que este debe de ser tan solo el primer paso. Después de consagrar la seguridad social como un derecho humano, tendrían que venir nuevas acciones en materia legislativa, presupuestal y de política pública para lograr que la seguridad social sea efectivamente un derecho de todos los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental significa honrar y enriquecer la tradición del constitucionalismo social mexicano. Con la adición al artículo cuarto de nuestra Carta Magna, la legislatura de la que todas y todos formamos parte hará una contribución importante y significativa para seguir haciendo de México un país de más y mejores derechos sociales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Félix.